Cuando compres un terreno o solar, identifica que la lotización sea formal, es decir, debe contar con la resolución de aprobación municipal. Es importante que sepas que quien te vende un solar debe ofrecerte los servicios básicos de agua, luz y planos de proyección urbanística. Recuerda, si compras en una lotización informal, tu lote puede ser proyección de vía o calle, parques, instituciones de salud o educación, y no podrás tramitar ningún documento ante cualquier entidad pública. Contribuyamos al desarrollo urbanístico de Cutervo. No permitamos que personas inescrupulosas lucren con la venta informal de terrenos o solares. Municipalidad Provincial de Cutervo. Crecemos contigo.